Mientras tanto, el gobierno mexicano firmó un acuerdo migratorio con Colombia y Ecuador con el que brindará nuestro país ayuda económica a los migrantes de Colombia y Ecuador, además de Venezuela, para que puedan regresar a sus respectivas naciones. O sea, le vamos a dar una feria, ¿no? Pero, presidente, todos ustedes no dijo el monto ni por cuánto tiempo se van a dar estos recursos para los extranjeros. Bueno, mi Dios, sobre este mismo tema vamos a hablar con el doctor Adalberto Santana, el investigador de la UNAM en temas de política internacional. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Todo bien. Doctor, damos un poco de contexto en este asunto. ¿De qué trata la medida? O sea, literalmente, pues, darles una lana, que entiendo que hasta el momento no ha sido especificada, para que usen ese dinero y se regresen, ¿no?, a su país. Sí, sí fue especificada claramente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consistente en 110 dólares durante seis meses. O sea, es una ayuda que todo gobierno en el mundo hace cuando hay estas situaciones. Claro, si ese gobierno es favorable, desde un punto de vista humanitario, a resolver un problema exactamente humanitario, como es el problema de la migración. Entonces, el gobierno mexicano, ¿sí?, a través de esta disposición, pues, va a ayudar a los migrantes que han entrado de una forma irregular al territorio mexicano, buscando entrar al territorio estadounidense. Y sabemos bien que ahorita en la campaña electoral norteamericana, el tema de la migración, como el tema de las drogas, están claramente asociados y las amenazas en ese discurso republicano-demócrata, pues, es la población latinoamericana. Y ahí entonces nos convertimos precisamente en amenazas, entre comillas, para esa seguridad nacional norteamericana. Y tratando de aminorar entonces ese problema, el gobierno de México ha dispuesto esta medida humanitaria para el retorno de esos ciudadanos que han entrado de manera irregular al territorio mexicano, como los miles de mexicanos o millones que también entran a los Estados Unidos. Oye, doctor, pero nada más, o sea, sabemos cómo se va a instrumentar esta política, porque, pues, digo, si ya llegaste, saliste de tu país por la razón que sea, a lo mejor es un tema de seguridad, no a lo mejor es un tema económico, darle ese dinero a estas personas, estos 110 dólares, nada más con el propósito de que se regresen, ¿qué garantiza que vayan a usar ese dinero para regresar? Bueno, sí hay mecanismos precisamente para ello. Uno de ellos es que las empresas, por ejemplo, mexicanas, que están allá en Venezuela, que son varias empresas que contratan trabajadores, pues, entonces los van a tratar de incorporar y tendrán un control de ellos. Por otra parte, también son tarjetas, tendrán que utilizarse por mecanismo que solamente en ciertos cajeros de ese país podrán cobrarse esa cantidad, de tal manera que habrá exactamente un control sobre esos ciudadanos y en sus países respectivamente. Entonces, a ver, la realidad es un tanto tratar de manejar la presión de Estados Unidos de todos los migrantes que estamos como conteniendo aquí en este país y justo en año electoral, tanto aquí como en Estados Unidos, tratar de aligerarnos un poco la carga migrante, ¿no? En efecto, pensemos que la mayoría de los migrantes son mexicanos, de 65 millones aproximadamente que hay en Estados Unidos, pues, más de 37 millones son mexicanos, o sea, grave problema es de México, no tanto desde Centroamérica o Sudamérica o de Asia, de África, de otras regiones. El principal problema es de México, entonces es una gran carga y un gran problema con las candidaturas de los candidatos como Trump o Biden, porque el tema migratorio se vuelve un elemento político y evidentemente un conflicto político. Sabemos, por ejemplo, que Trump ha construido buena parte del muro fronterizo para tratar de impedir en el discurso la amenaza de los hispanos que en ese discurso desde el siglo XIX acusan que los migrantes llevan drogas, por ejemplo, ¿no? Eso se inició con los chinos en el siglo XIX, después en los años 30 con los mexicanos llevando marihuana y hoy en nuestros días llevando el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Que México, como Estados Unidos, Canadá, son grandes productores de fentanilo. Ya. Bueno, oye, y doctor, esperamos, ¿hay alguna especie de, no sé, de antecedente a una medida de este estilo? ¿Cómo salió? O sea, o estamos aquí tratando de innovar, ¿no? Un mecanismo para tratar de zafarnos a Estados Unidos. No, esto se ha hecho en distintas ocasiones, no exactamente sobre el tema migratorio, pero en otras formas de eso era. Por ejemplo, el Pacto de San José, cuando había conflictos en Centroamérica, la guerra, México y Venezuela apoyaron a la situación de los países centroamericanos, apoyando económica y socialmente para que el conflicto no repercutiera más y tuviera, pues un, fuera un conflicto militar con una mayor repercusión. Estados Unidos, bueno, financió a los grupos contrarrevolucionarios que actuaban en contra de Nicaragua, al ejército de El Salvador que actuaba contra la guerrilla y el gobierno de México y Venezuela y Colombia en aquel momento también, incluso Panamá, pues fueron solidarios tratando de aminorar por la vía pacífica y con un apoyo solidario hacia los países de la región. Ahí sería otro ejemplo de cómo México ha tenido una actitud siempre solidaria con los pueblos de América Latina y como hermano mayor de la región, pues ese es su papel también cultural, político e histórico. Doctor, por último, ¿todo este financiamiento viene 100% de nuestra parte o estamos también usando algo de lo que nos llegan a mandar de Estados Unidos o cómo funciona al menos esa parte? No, hoy la economía mexicana ha mejorado mucho, vemos los índices del crecimiento de la economía mexicana y esto permite atender y sobre todo cuando sabemos que se ha reducido la migración. Recordemos que con los gobiernos anteriores del PRI o del PAN, pues es una tremenda corrupción. Hoy al reducirse esa corrupción, pues ha permitido financiar este tipo de programas y otros que benefician al pueblo mexicano. Claro. Doctor Adelbeto Santana, gracias. No, gracias a usted. Gracias, gracias al doctor Adelbeto Santana.